Ayer les contábamos que el número de desempleados en la provincia de Córdoba volvió a aumentar, según la EPA, la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre del año. El portavoz provincial de Ciudadanos en Córdoba, Marcial Balsera, ha valorado estos datos afirmando que el paro en Córdoba es un problema estructural que no se puede arreglar con parches. Según Gómez Balsera, este trimestre ha roto la tendencia con un aumento del desempleo en más de 1.400 personas en nuestra provincia, lo que demuestra que el desempleo es un problema estructural y además pone de manifiesto el fracaso de las políticas de empleo del bipartidismo. Ha incidido el portavoz provincial de la formación naranja. Tendremos un grave problema para poder pagar las pensiones en el futuro si no conseguimos crear empleo estable y de calidad, ha manifestado el también diputado nacional de Ciudadanos, que ha destacado que el gobierno de Sánchez sigue sin rumbo. Primero dijo que derogaría la reforma laboral del PP para volver al también fracasado modelo de Zapatero y luego dijo que no, y ha rechazado que mientras el señor Sánchez se piensa qué hacer con el paro, se haya ido a un festival de música en el avión que pagamos todos los españoles. En Ciudadanos apostamos por cambiar el modelo de relaciones laborales y terminar con la precariedad laboral con medidas realistas como el contrato único y la mochila de derechos del trabajador, ha concluido el portavoz provincial del Partido Liberal en Córdoba. ¡Gracias!